Para ti, San Antonio de Antaparco Es oportuno para hacer la presentación a un hijo predilecto de Antaparco Wilder Ircañaupa desde Antaparco, Perú para cantarnos, para deleitarnos de hermosas melodías en esta noche maravillosa Ahí es el señor Miguel Huercaya Barbaranga Muchísimas gracias al señor alcalde de esta bonita noche Tiro las dos arriba a todos Y esto, y viene, y esto Suena, y suena Los chéveres, chéveres de Boca de Liga Chéveres, chéveres, Boca de Liga Chéveres, chéveres, de Boca de Liga ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches! 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 sin la suerte no se paró, no hay remedio más que sufrir. Abandonaste mi corazón, para buscarte otro mejor. Encontrar así como no, igual cariño ya no hay a ti. Encontrar así como no, igual cariño ya no hay a ti. Paso en mi vida, es tu lado, un herido y medio. Muchísimas gracias a señor Alcante. Salucha, saludcha. Buena, Francisco, el pancúfule Panchito. Vamos a llegar al canario, igual cariño ya no hay a ti. Salucha, saludcha. Alba que planta, masisita. Y huérma, huéjí, huérma, huéjí, huérma, huéjí, huérma, huéjí, huérma, huéjí, huérma, huéjí. Bira, gamba, hérma, huéjia, huéjia, huéjai. Pira, gana, era, nega, son, y en tu jaja, los pobres pasan con ti Hay las que le das a mí, con nuestro estilo propio Estilo que se me da bien y se me da bien y se me da bien y se me da bien Con mi se me da mal, con mi se me da mal Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Pala, la mano, los sabios, los sabios La mano, los sabios, 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 ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, 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 siga! ¡Siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga!